Hola a todos mis amigos y amigas de este su canal Manualidades Sunny, me alegra muchísimo poderles saludar en este día. En el vídeo anterior les dije que en el próximo íbamos a estar elaborando un hermoso sed de baño, entonces en el día de hoy vamos a tratar de elaborar. Lo primero que vamos a hacer es sacar los moldes de lo que es la tapa del tanque de nuestro baño y lo que es también el bizcocho. No les dejo las medidas porque eso ya va conforme al baño que ustedes tengan allá. Entonces ustedes deben de sacar el molde para que así podamos trabajar. Vamos a trabajar la técnica del password y lo vamos a hacer con puros cuadritos. Hoy vamos a mirar cómo vamos a trabajar más fácil para unir todo lo que son los cuadros. En este caso yo voy a trabajar con cuadritos de 8 por 8 centímetros por todos los lados. He utilizado una cantidad de recortes de tela. Es muy importante que nosotros guardemos todos los recortes de tela que tenemos porque así los vamos a poder reciclar y utilizarlos. Voy a utilizar cuadritos de 8 por 8. También tengo aquí unas tiras que esto me va a servir para hacer para darle lo que es el bolero a la tapa del tanque y lo que es el bizcocho también. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a mirar dos formas. Dos formas para nosotros pegarlos, los cuadritos. La primera vamos a utilizar, esto es de la quirúrgica en la que vamos a trabajar. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Yo aquí ya he empezado a hacerlo. Voy a trabajarlo así. Vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4 y con 5 hileras de cuadros de 8 centímetros. Yo ya he colocado algunos. Les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces si tenemos 5, 5 por 6, utilizaríamos un trozo de tela quirúrgica de 30 centímetros. En este caso lo tengo más grandecito para poder que trabajemos mejor. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar el pegastín. Este es un pegante con el cual podemos adherir muy bien la tela. Entonces lo que vamos a hacer es empezamos a colocar. Yo aquí ya tengo pegadas estas. Simplemente colocamos. Todas deben de estar muy bien cortaditas. Vamos a aplicar un poco de pegastín en cada cuadrito y vamos a empezar a pegarlos. Ustedes van a mirar allá como lo quieren decorar. Los tonos. Eso si ya es según los pedazos, los trozos de tela que ustedes tengan. Deben de estar muy bien cortados. Vamos a pegarlos todos de esta manera. Ya pueden mirar que esto los he pegado acá. Esta es una forma y ya les voy a mostrar la otra forma como lo vamos a hacer. Aquí llevo una secuencia para que me queden esta hilera del mismo tono. Este lo estaría pegando sobre la tela quirúrgica. Y la otra forma como lo podemos hacer es utilizando la tela, la entretela, la más delgada, que ya les voy a mostrar. Y trabajamos con la plancha. Listo. Este sería el último. Quiero dar gracias por todos los comentarios que me han estado dejando y darle la bienvenida a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal. Invitarles para que sigan muy pendientes de todos los tutoriales que estaré próximamente subiendo. Lo dejamos que se pegue un poco. Lo tenemos ya listo para llevarlo ahora sí a la máquina. Esta es una forma muy práctica para que ustedes puedan pegar todos estos cuadritos luego que ya los tenemos pegados ahí. Aquí divinamente nos va a salir lo que es la tapa para nuestro bizcocho o el barco. Simplemente ya ahorita cuando lo cosemos nos va a dar la medida. Entonces ustedes pueden utilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por seis, treinta. Esto nos da un trozo de tela de treinta centímetros. De ahí vamos a sacar lo que es la tapa. Vamos a llevarlo a la máquina de esta manera. Ya estando aquí pegado, vamos a doblarlo de esta forma. Así. Y vamos a pasar la máquina por acá. Vamos a hacer lo mismo con esta, con esta, con todo vamos a hacer. Esta sería una forma. Entonces ahorita lo voy a llevar a la máquina y lo voy a coser. Quiero mostrarles. Así nos debe de quedar cosido a máquina. Entonces lo que hacemos, vamos a abrir la costura. Entonces podemos recortar todo este bordito. Podemos cortar así o metemos la tijera, la punta de nuestra tijera, como nos quede más fácil. Y con la plancha entonces vamos a abrir esa costura. Todo lo vamos a hacer igual. Voy a mostrar. Es una forma muy práctica y con eso nos sufrimos nosotros pegando todos esos cuadritos y que nos queden de pronto desiguales. Entonces abrimos la, aquí esta costura y vamos a pasar la plancha. Debemos de pasar la plancha por ahí. Todo, con todo lo vamos a hacer igual. Vamos a cortar y vamos a abrir la costura. Luego que ya lo hayamos hecho, que hayamos abierto la costura, entonces vamos a hacer lo mismo por este lado. Vamos a llevarlo a la máquina y vamos a coser. Igual vamos a coser. Y ahora les muestro cómo queda. Entonces vamos a mirar la otra forma. La otra forma es, vamos a utilizar un trozo de entretela. En este caso yo ya lo tengo acá listo. Vamos a colocar el pegante hacia encima. Para poder que se adhiera la tela. Y vamos a colocar ahí los cuadritos de esta forma. Lo vamos a colocar ahí y lo vamos a llevar. Vamos a pasar la plancha. Esta sería la otra forma. Colocamos todos los trozos de tela. Los colocamos sobre la entretela con el pegante hacia arriba. Y vamos a tomar un trozo de tela también, de algodón. Y vamos a planchar. Aquí estoy dejando que le salga el vapor a la plancha porque no debe de tener agua. Entonces es muy importante que para cuando vayamos a pegar lo que son las entretelas, que nuestra plancha no tenga agua. Y vamos a pegar de esta forma. Debemos hacerle presión a la plancha. Hasta que nos quede bien uniforme. Esas son dos formas en las cuales podemos nosotros adherir o pegar todos estos trozos de tela. Para que no suframos al trabajar. Listo. Yo creo que ya. Aquí ya está bien. Entonces vamos a hacerlo mismo. Lo voy a llevar a la máquina y lo voy a coser. Lo coso por todo lado. Luego que haya abierto la costura. Entonces también por este lado. Así. Para que podamos ya colocar el molde. Y cortar lo que es la tapa y el bizcocho para el baño. Y empezar a trabajarlo. Porque debemos también colocarle lo que es la guata. Luego que hemos abierto ya las costuras. Entonces vamos a pasar a colchar. Vamos a mirar como lo vamos a hacer. Entonces vamos a tomar la guata. Yo ya les había mostrado la guata con la que vamos a trabajar. Aquí tenemos también. Tengo esta pieza que es la para el rollo del papel higiénico. Pueden mirar. Ya también aquí tengo bien abiertas las costuras. Debemos utilizar un trozo de tela en algodón también para colocar encima para poder planchar y abrir estas costuras. Porque si no, entonces podemos quemar lo que es la tela. Hay que tener en cuenta ese detallito. También plancharlo con la plancha no tan caliente. Entonces luego que ya hemos hecho eso. Vamos a utilizar la guata. De esta manera. Y vamos a empezar a acolchar. Lo que vamos a hacer es pasar la costura simplemente por todos estos lados. Así. Para que nos quede acolchado cada cuadrito. Para que nos quede de esta forma. Aquí ya tengo acolchado esta. Entonces simplemente pasé las costuras. Pasé la máquina por todos los lados. Y luego vamos a pasar a colocar lo que es el bolero. Yo aquí ya lo tengo adelantado. También les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces para el bolero voy a utilizar una tira. Esa tiene 14 centímetros. Tiene 14 centímetros por 2 metros. 2 metros con 10. Eso se me ha llevado este bolero. La entablillada. Para colocar lo que es a la tapa del tanque. Ya solamente. Entonces lo que resta es. Colocarlo acá. Lo vamos a hacer de esta forma. Voy a dejar un centímetro. Y voy a empezar a colocarlo. Todo lo voy a colocar así. De esta forma. Lo voy a llevar a la máquina. Debe de ir muy bien. Comoradito. Para que nos dé bien. Acá la horma de las esquinas. Aquí simplemente me falta hacer lo mismo. El mismo bordo que hice a este lado. Luego que lo tengamos así. Entonces vamos a colocar. Lo que es la tela para forro. Voy a utilizar una tela poliéster. Ustedes pueden utilizar allá tela poliéster. O tela para forro. O una tela satín. O incluso de la misma tela. Con lo que. De la que estamos trabajando. Algún trozo de tela que ustedes tengan allá. Entonces vamos a forrarlo. De esta forma. Así lo vamos a llevar a la máquina. Y lo vamos a colocar. Para que nos quede forrado. Pero vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Perdón. Este va desde acá. Bien en la esquina. Vamos a iniciar más o menos. Desde este lado. Vamos a iniciar más o menos. Dejando unos 10 centímetros acá. Para que lo podamos voltear. A este lado igual. Ya me queda listo para llevarlo a la máquina y coserlo. Entonces ya ahoritica. Se los muestro totalmente terminado. Vamos a continuar con lo que es. El bizcocho para el baño. Ya tengo todo listo. Vamos a hacer lo mismo. Ya aquí tengo acolchado también. Aquí está acolchado. En la parte de arriba. Vamos a utilizar unas cintas. Ustedes miran si lo quieren con cinta. O unas tiritas. Y la vamos a colocar en esta parte. Vamos a colocar ahí. Lo mismo a este lado también. Igual vamos a colocar el bolero. De esta manera. Pero antes de que nosotros lo forremos. Entonces ustedes deben de mirar. Como lo quieren decorar. Yo voy a decorarlo con unos gaticos. En este caso. Aquí tengo ya un gatito forradito. Simplemente. Todo forré. Y corté por esta parte. Para poderlo voltear. Y lo voy a pegar acá. Si ustedes gustan hacerlo también. Con esta decoración. Ahí pueden sacar en YouTube. Pueden buscar. O en Pinterest. Y sacar un molde de gatito. Este lo voy a colocar aquí. Antes de forrar. Entonces ustedes miran. Si quieren colocar una aplicación. O quieren hacerle otra decoración. Yo lo voy a hacer en este día. Lo voy a hacer con los gatitos. Entonces vamos a colocar este bolerito. Pero les voy a hacer como vamos a hacer para que esta entablillada. Voy a mostrarles como se hace. Para que nos queden todas las tablillas totalmente iguales. Yo hoy lo estoy haciendo aquí. No lo he llevado a la máquina. Porque estoy grabando. Y la máquina la tengo lejos. Pero creo que ustedes aquí me entienden. Entonces aquí iría lo que es la máquina. Vamos cosiendo. Aquí llevamos la máquina. Y colocamos el tenedor. Es una forma muy práctica. Y nos van a quedar todas las tablillas iguales. Entonces colocamos el tenedor. Y lo llevamos hacia allá. Ya con el prensatela en la máquina. Nos va a quedar mucho mejor. Ahí nos va quedando. Y seguimos. De esta manera. Así. Entonces así lo vamos a realizar. A realizar todo. Y cuando ya hayamos terminado. Entonces vamos a hacer acá el bordo igual. Como lo tenemos a este lado. Luego que ya hayamos nosotros colocado. Todo lo que es el bolero. Al contorno de la tapa para nuestro bizcocho. Vamos a hacer igual. Vamos a forrarlo. Y vamos a hacerlo así. Vamos a sacar con el molde. Una partecita. Aquí tengo el molde. Entonces sacamos simplemente una partecita. Que es donde nosotros vamos a meter lo que es la tapa. Y la vamos a colocar de esa forma. Aquí la tenemos. No olviden que deben de dejar la costura. Deben de dejar tela para costura aproximadamente un centímetro o centímetro y medio. Entonces esta partecita, esta costura debe de ir hacia arriba. Este bordito. Aquí sería el derecho y este sería el revés. Entonces debemos de coserlo así. Y lo vamos a pegar en todo el contorno también. De esta manera. Y ahorita yo lo organizo en la máquina y lo coso y les voy a mostrar ya a terminar. Y luego vamos a colocar este aquí encima. Este sería ya el forro. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a coser. Más o menos a unos 8 centímetros o 10 centímetros. Y lo vamos a llevar a la máquina. Y vamos a empezar a coser por todo el contorno hasta terminar y llegar nuevamente. Y llegar aquí. Ya debemos de haber introducido acá lo que es el bolerito para que nos quede totalmente forrado. De esta manera. Entonces coseríamos por todo el contorno y voltearíamos por esta parte. Ya voy a terminar. Les voy a mostrar cómo debe de quedar el trabajo. Ya he terminado. Lo he volteado. Dejado solamente este espacio. Este ya ahorita solamente. Al colocar lo que es el encaje. Por este costado. Entonces aquí le paso la máquina. Y nos quedaría ya totalmente terminado. No sería sino solamente. Ya colocar la decoración. En este caso voy a colocarle también este moñito acá. Ustedes ya miran. Cómo quieren decorar su sed de baño. Y por la parte de atrás. Nos debe quedar entonces de esta forma. Si ustedes gustan. En vez de colocar esta parte. Simplemente ustedes pueden colocar acá una cinta o un caucho. Eso ya va también al gusto de ustedes. Esa otra opción que les doy. Si no quieren colocar esa partecita donde iría metido el. O introducido el bizcocho. Entonces simplemente colocar una partecita nada más de tela. Puede ser un trozo así una cinta. O colocar acá un encaje con caucho. Voy a mostrarles. Aquí también ya tengo terminado lo que es la tapa. Para el tanque. Está también totalmente terminado. Solamente nos falta decorar acá el gatito. Nos quedaría faltando. Lo que es. Para el rollo de papel higiénico. Ya aquí lo tengo también. Ustedes allá van a mirar de qué tamaño le. Lo van a elaborar. Vamos a mirar este cuánto tiene. Este tiene 75 centímetros. Ustedes allá pueden elaborarlo más grande. Para si quieren acomodar más rollos de papel. Entonces aquí solamente es forrarlo también. Lo acolché, lo forré. Y lo dejé por estas dos puntas. Está sin coser. Vamos a hacer lo siguiente. Para darle ya la terminación. Yo voy a piquetear acá. Y voy a piquetear a este lado. Igual voy a hacer aquí. Yo espero que les haya gustado este set de baño. Más que todo es para que aprendan a unir todo lo que son estos cuadros. Para que se les haga más fácil. Entonces lo tenemos así. Vamos a llevarlo a la máquina de esta manera. Antes de eso debemos de introducir el ar. Entonces vamos a introducirlo. Y vamos a coser. Todo lo debemos de coser aquí en contorno. Y luego que ya hayamos cosido. Entonces esta parte. Esta parte la vamos a coser. Ya la vamos a coser aquí. Y la vamos a coser a mano. Esta partecita. Para que nos quede totalmente forrado. Y lo podemos golpear. Ya lo haríamos en máquina. Ya nos va a quedar bien la terminación. Ya ahorita voy a terminar y les muestro. Y aquí también entonces colocaríamos la decoración. En este caso también voy a colocar otro gatito. Y así nos habría quedado terminado. Voy a terminar. Y ya ahorita totalmente he terminado. Les muestro cómo ha quedado. Quiero mostrarles. Vean. Aquí ya cosí esta parte. Voy a mostrarles mejor para que ustedes puedan hacerlo. Entonces aquí tenemos lo que es la parte del forro. Vamos a mandar hacia adentro. La costura. Y vamos a coser. Vamos a coserlo con este hilo negro para que ustedes puedan verlo. Entonces tomamos una puntadita a este lado. Y otra a este lado. Esa es la puntada escondida. Aquí. Y así nos va a quedar bien terminado también. Mira. Listo. Entonces así vamos a terminar. Desde ahí hasta aquí. Vamos a hacerlo así. Quiero mostrarles qué hermoso nos ha quedado ya. Práticamente terminado. Esta partecita simplemente voy a colocarla. Voy a colocarle un botoncito de esta manera. Y le colocaría un botoncito. Y ya nos quedaría totalmente terminado. Seguiría aquí. Ustedes si gustan simplemente pueden sacarlo derecho. Para colocarle largo. Como les decía pueden también hacerlo más grande. Yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este hermoso proyecto. Hasta una próxima oportunidad. Estaré nuevamente con ustedes. Les invito para que se sigan suscribiendo a mi canal. Y que el Señor Jesucristo les bendiga.